Alrededor de 3.000 jóvenes se manifiestan en Guadalajara por tercer día consecutivo para exigir justicia por la muerte de Giovanni López y la libertad de los detenidos el jueves y viernes en otras protestas. La movilización inició en la Glorieta Minerva con alrededor de 200 personas. A lo largo de la caminata por las avenidas Vallarta y Juárez se han sumado centenares de participantes. En la Plaza de Armas, frente a Palacio de Gobierno, los manifestantes se encontraron con un cinturón de seguridad integrado por mujeres policías municipales de Guadalajara, Protección Civil y Policía Vial.